rambiutita os señora es tienda del clan de esta temporada vamos a ello primero el arma bien el casco mochila y el atuendo y tenemos todo después estas cosas no las uso vamos a empezar por acá y ya la próxima semana nos compraremos lo que queda así que eso fue todo amiga os señora es tenemos todo lo que deseamos de la tienda del clan hasta la próxima y y y y y y y